En México están presentes 68 agrupaciones lingüísticas que derivan de 11 familias lingüísticas. Estas están atravesando un proceso de desplazamiento que provoca la disminución del uso de la lengua entre sus hablantes y como consecuencia su extinción. En la maestría en diseño, información y comunicación de la Huancoajimalpa, un grupo interdisciplinario de investigadores, abordamos esta problemática en el caso de la lengua mazateca y proponemos un documental interactivo. La comunicación aporta una perspectiva crítica a los estudios de la identidad, la producción simbólica y la apropiación tecnológica, analizando el papel de la lengua dentro de la cultura. La computación interviene proporcionando nuevas formas de interacción, generando contenido dinámicamente e incorporando experiencias tradicionales en una plataforma digital. Al estar en el ciberespacio, la lengua mazateca rompe fronteras geográficas y de tiempo. El diseño de información va en paralelo con las metodologías horizontales. El diseño de información se basa en estudiar o en acercarse al usuario, conocer al usuario y entonces conforme a la información que el usuario nos da, generamos un producto de diseño o una representación o un análisis y visualización de esa información.